Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Ambato, en el complejo Yarumí, que se encuentra ubicado en el sector, en la vía Aguaján. Ya saben, si ustedes quieren escaparse de la rutina, pueden venir a visitar al complejo Yarumí. El complejo Yarumí está en medio de la naturaleza. Es un bonito lugar para que tú puedas compartir con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Es un bonito lugar, el cual te ofrece un menú muy variado. También cuenta con algunos lugares de entretenimiento. También cuentan con salas de recepciones. Si tú tienes la oportunidad de ir, ve y visita. Ya el día de hoy vamos a preparar la colada morada. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra colada morada es harina de maíz, un babaco, panela, mortiño, especias, mora, nuestras fresitas también, varias naranjillas, una piña también. Y adicional a eso, un ramito de atado para, un atado de hierbitas para hacer la colada morada. Lo primero que vamos a hacer es a lavar todo nuestro atado de hierbitas. Ahí vienen todas las hierbitas que se necesitan para hacer la colada. Con anticipación, nosotros ya habíamos puesto a calentar nuestra olla. Entonces vamos a poner todas nuestras ramitas, todo lo que viene en el atado para hacer la colada morada. Y se me olvidó mencionarles también que adicional a eso, el otro ingrediente que se necesita también es la panela. La panela es el dulce que le da a la colada morada. Entonces ponemos todo esto a hervir y esperamos un momentito y luego vertemos nuestras especias. De igual forma compramos todo la fundita de especias. En esa fundita viene canela, clavo de olor, pimienta dulce, por decir algunas, porque no me sé nombre de todas las especias. Pero pues ustedes van a la tienda y les dicen que les den una fundita que sea para hacer la colada, las especias que se necesiten para hacer la colada morada y ahí tienen ustedes. Entonces, como hoy es el día 2 de noviembre que se celebra el Día de Muertos en Ecuador, entonces pues la tradicional colada morada, que no puede faltar con la hueva de pan. Luego de poner todo, esperamos a que hierva. Y aquí vemos que ya nuestra olla empezó a hervir, ya los montecitos están ahí. Y lo que hacemos es hundir con la cuchara para que salgan todos sus sabores de todo lo que pusimos en la olla conjuntamente con la panela. Mientras hiervan nuestros montecitos, lo que hacemos es licuar la mora. Digo triturar porque nosotros no teníamos una licuadora, lo que hicimos fue colocar nuestra mora. Con la extractora o si es que no tengo una licuadora, no hay excusas para que no se puedan hacer. Ahí estoy pasando por el colador toda la mora. Y luego de igual manera hicimos con el mortiño. Porque ya les dije, no teníamos en ese momento una licuadora. Entonces pues, también le licuamos, se podría decir, la mora. Y por acá también tenemos ya las naranjillas. Lo que ahora hacemos es colar todo el agua que le pusimos todas las especias, los montecitos y todo a hervir. Le pasamos a un nuevo traste porque luego vamos a utilizar solamente el agua que ya se haya colado. Aquí estamos ya colocando nuestra harina de maíz, como les dije en el principio. Entonces ya pusimos toda nuestra agua de nuevo en la olla, la que la colamos. Y ponemos el jugo de mora, también ponemos el jugo de mortiño. De igual forma también les vamos a echar la naranjilla, que también es para que den sabor. Mientras tanto ya tenemos picado el babaco, la piña. Como ustedes pueden ver, ya está nuestra colada tomando la consistencia. Tenemos por aquí también que es la fresa, también es uno de los ingredientes principales que debe tener la colada morada. No se olviden de eso. Ahí pueden ver, está más ordenadito ya. Lo primero que vamos a poner, luego de haber puesto todos los otros ingredientes, es el babaco. Luego ponemos nuestra piña. Y por último vamos a poner también nuestra fresa. Y lo vamos a dejar de igual manera a que eso empiece a hervir. Para poder tener una consistencia. No es necesario añadir más azúcar, porque recuerden que ya pusimos la panera, pero si ya sea, lo pueden hacer. Nosotros hicimos en esta olla grande, porque aproximadamente alcanza para 15 personas. Digo hicimos, porque hice bajo la dirección de mi hermana. Y ahí está nuestro resultado final. La colada morada, pero nos faltó el agua de pan. Pero no importa, lo pueden acompañar con un pancito, no pasa nada. Y espero que les haya gustado mucho este video. No olviden visitar Yarumi y les mando un abrazo y espero les haya gustado el video.